Debido al evidente crecimiento de casos por COVID-19 que hizo confirmar a nivel nacional el quinto pico de la pandemia, desde Secretaría de Salud Municipal dan recomendaciones al respecto. Hasta el 30 de junio de 2022 se tuvo culminación de la emergencia sanitaria frente al COVID, pues cabe resaltar que es un virus con el cual debemos aprender a convivir de ahora en adelante, igual continuar con todas las medidas de bioseguridad que se venían teniendo desde el inicio de la pandemia, tenemos que hacer el uso adecuado del tapabocas, especialmente en espacios cerrados, además continuar con el adecuado lado de manos y continuar los esquemas de vacunación que son de suma importancia. Aunque se creía que los esfuerzos por parte del personal de salud han bajado debido a que el virus causante de la actual pandemia ha dejado de nombrarse con la misma regularidad, lo cierto es que el trabajo de este gremio continúa para avanzar con la vacunación. Tenemos aplicadas a la fecha del 21 de junio alrededor de 50.485 dosis, de las cuales entre primeras más únicas dosis 23.036 para una cobertura o un porcentaje del 73%. Se anixa la información de la disponibilidad de vacunas que hay actualmente para que la población se acerque al hospital. De esta manera se puede contribuir con el proceso que tiene como meta la inmunidad de rebaño. Estamos con vacuna Sinovac para todos los niños de 3 a 11 años. De 12 a 17 tenemos la vacuna disponible de Moderna. Tenemos vacuna de Sinovac también para los mayores de 18 años y vacuna de Janssen. Pues obviamente lo que se ha informado en los medios a nivel de la información del ministerio de que la cuarta dosis para todos los mayores de 50, el punto de vacunación ya no es el auditorio, ya no es la oficina antigua de vacunación, estamos ubicados en la parte de atrás, al lado del call center o la central de citas. Gracias. 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 Gracias.